desde Miami. Don Manuel, placer y nuestra solidaridad con ustedes. ¿Ya puedo hablar? Sí. Sí, Manuelito. Venga, mi querida amiga. Oye, mejor, Gualcince, ¿qué te pasa, hombre? Tienes que levantarte en la cama, Gualcince. Tienes que levantarte en la cama, Gualcince. Mismamente que ya no me gusta yo. Estás en el prano, Mayden. Morreta. Mismamente que yo no está contenta, Gualcince, ¿qué te pasa, Gualcince? Yo no me gusta, ¿cómo te ves? Gualcince, ¿qué te pasa, Gualcince? Bien, bonita, bonitilla. ¿Cómo estás, mi querido Manuelito? ¿Cómo estás, mi querido Manuelito? Bueno, pero antes quiero que sepan las televidencias o todos los televidentes de Canal 9, que esa canción que licita fue inspirada en Neida. Cuando hacíamos el programa de HRN. Cuando hacíamos el programa de HRN. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!